Tres características y tres beneficios de las dos primeras compañías que se han incorporado al BEM ScaleUp, al nuevo mercado, dirigido a pymes, scaleups, startups, docimis, este nuevo mercado, a pesar de ser una pequeña compañía, puedes cotizar en este mercado y tener tu sello de empresa cotizada. Vamos a las tres características. Las tres características de estas dos primeras sociedades es que son empresas familiares. Muy interesante, las dos. Las dos que han salido, las dos primeras son empresas familiares. Segunda característica, son socimis, sociedades inmobiliarias, pero ya sabemos que este mercado está dirigido a cualquier tipo de compañía, de cualquier sector, pymes, startups, scaleups. Por lo tanto, las dos primeras características, empresas familiares y socimis. Y la tercera, súper interesante, creo, es que salen a cotizar con muy pocos accionistas. Muy poquitos, muy poquitos. La primera, el fil patrimonial, sale con tan solo seis accionistas. Seis. El 100% en manos de seis. Y la segunda, Solvento Group 2022, en manos de trece. Trece accionistas. Más adelante ya abrirán el capital, harán lo que quieran. Lo que ocurre es que es interesante conocer que con pocos accionistas ya puedes salir a bolsa, ya puedes tener tu sello de empresa cotizada. Por lo tanto, tres características, empresas familiares, socimis y muy poquitos accionistas. Entre las dos que han salido no suman ni 20 accionistas. Vamos a los beneficios. Beneficios de salir, salir de esta manera. Los pongo aquí. Los tres beneficios. El primero está claro, ya son empresas cotizadas en bolsa. Son sociedades cotizadas. Tienen su sello de empresa cotizada que sirve y mucho. Segundo beneficio. El proceso de incorporación a bolsa, a este mercado, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Tercer beneficio. El proceso de incorporación tiene muchos menos costes. Es más rápido y tiene menos costes. Por lo tanto, los tres beneficios claros es que son empresas cotizadas ya. Ya tienen su sello de empresa cotizada. Aunque tengan pocos accionistas y no haya liquidez y no haya operaciones, ya abrirán el capital, ya buscarán financiación, ya utilizarán la herramienta de ser empresa cotizada. Más adelante utilizarán más herramientas dentro de los mercados de valores. Pero ya están, ya están dentro. Ya son transparentes, ya tienen sus cuentas auditadas. Y oye, ese sello de calidad sirve y mucho. El proceso es el segundo beneficio. El proceso de incorporación es mucho más rápido. Y el tercer beneficio es que es mucho menos costoso, más barato. Y si quieres más información sobre este mercado, el BM Scale Up, el BM Growth, el mundo de las microcaps, apúntate a mi newsletter juanest.com que todos los días recibirás un email con información interesante. Muy rápido de leer. Fácil. En menos de un minuto yo creo que has leído prácticamente todos los emails que te mandaré uno diario. Seguimos. Fuerza y ánimo. Bueno, queda atrás. Fuerza y ánimo. Chau.